No suelen ser los novelistas pintores de las maravillas de la humanidad. En casi todas las novelas, las grandes novelas conocidas, hay un índice acusador sobre las miserias humanas, sobre las desigualdades, sobre las tragedias, sobre los dolores, sobre las hipocresías, sobre las farsas de la vida. El novelista es un hombre que contribuye con su pluma y con su talento a ponernos de presente un mundo que no debe ser el que es. Un mundo con mucha frecuencia trágico, doloroso, lacerante. Y eso viene desde las manifestaciones más antiguas de la novela. Uno toma en lengua castellana la novela de la Celestina en la medida en que sea una novela y esa es una discusión en la que no vamos a embarcarnos. Y de puesta de presente y con durísimos relieves toda la amargura de la vida medieval. Y así, si vamos subiendo por el árbol prodigioso de la novelística hasta nuestro tiempo, vamos comprobando una y otra vez que el novelista es ese hombre incómodo que cuenta una realidad por la que muchos pasan sin tocarse y sin mancharse en actos notoriamente hipócritas y falaces. Si uno lee detenidamente el Quijote, en el Quijote cuánto dolor y cuánta tragedia en medio de las ilusiones inmensas de un hombre que quería cambiarlo todo. Precisamente, don Quijote es el hombre que va en busca de las aventuras, pero para restablecer la justicia, para amparar al débil, para defender las causas más nobles de la gula, de la apetencia desmedida de poder, de las injusticias de los que ejercen el poder de una manera o de otra. El Quijote es una de las grandes novelas de todos los tiempos, sobre eso nadie tiene duda, pero es uno de los grandes acusadores de todas las cosas tristes que en la humanidad pasaron. Por eso la insula barataria de Sancho es un mundo maravilloso y por lo mismo un mundo transeúnte, un mundo que se desvanece como fue creado, se desvanece entre el humo de las ilusiones de Sancho. Los novelistas contemporáneos no escapan, contemporáneos modernos dijéramos, no escapan a esa tarea de ser los grandes notarios de la vida de su tiempo y de la vida de todos los tiempos. Y se ve, por ejemplo, en las novelas maravillosas de Honorato de Balzac, uno de sus grandes lectores decía que cuando terminaba de leer a Balzac terminaba con una opresión infinita en el corazón, que es lo mismo que se siente al leer a Dostoyevsky o al leer a Tolstoy o al leer a Flaubert a los grandes novelistas franceses o al leer a Oscar Wilde en lo no mucho que escribió en materia de novela pero lo suficiente para poner de relieve las dobleces y los dolores de su época con el retrato de Dorian Gray particularmente. Y esa novela viene hasta nuestro tiempo y se manifiesta en los grandes escritores contemporáneos. Las obras de Benito Pérez Galdós que son tan gentiles, mucho menos amables que las de Pepita Jiménez y la Juanita, la larga de ese otro grande escritor español, don Juan Valera. Pero en las obras de Benito Pérez Galdós cuánto hay también de rudeza en el destino de sus personajes. Basta leer los Torquemadas, tanto el Torquemada en la hoguera como el Torquemada en la cruz o los destinos cruzados de Fortunata y Jacinta para ver cómo Benito Pérez Galdós fue también implacable con la sociedad de su tiempo. Gabriel García Márquez no podía escapar a ese destino. El destino de ser uno de los grandes acusadores de una sociedad que él expresó a su manera y su propia manera es por el camino de la fantasía. Tal vez por el camino de la fantasía seamos capaces de llegar a la realidad y tal vez seamos capaces de entender de ese mundo mágico qué es lo que no hay de mágico y qué es lo que hay de mal en el mundo maravilloso de Cien Años de Soledad particularmente. Que sea una utopía Cien Años de Soledad, muy lejos de eso. La utopía por definición, que toma su nombre de uno de los grandes libros que se escribieron en el medioevo inglés, de Tomás Moro, la utopía. No es sino otra cosa que la presentación de un mundo fantástico, lleno de amor, lleno de orden, lleno de comprensión entre los seres humanos y por eso absoluta y perfectamente irrealizable. La utopía pasó a la historia política del mundo como lo que jamás vendrá sobre la tierra. Lo mismo que la ciudad del sol de Tomás Campanella, otro grande escritor, pero que no tenía contacto con la realidad o que la ponía de presente en lo que pudiera ser y en lo que nunca será. La utopía realizable es una contradicción, es una contradicción en los términos. La utopía es la que no se realiza nunca porque no puede realizarse. Por eso una forma utópica de la existencia es la referencia a una existencia que no podrá ser jamás. Y Macondo, Macondo en todas sus expresiones, no es un mundo feliz, es un mundo duro. Es un mundo lleno de guerras como las guerras de Aureliano Buendía, que nunca deja de guerrear ni en el momento de su muerte ni en sus alucinaciones seniles. Dejó de caer el mundo de la guerra. Ese no es el mundo de la paz, ni Macondo es el mundo de la paz. Y cuando tiene ocasión de describir las relaciones entre los inversionistas americanos que llegan a hacer sus plantaciones de banano y la gente que está en la región la presenta con los más crudos perfiles, con los más duros contrastes y remata con esa descripción trágica de la masacre de las bananeras también magnificada a la manera de García Márquez, es decir, convertida en algo que por fortuna nunca ocurrió dentro de los límites que él plantea, pero que su imaginación nos pintan con tan vivos colores. En Macondo no hay paz. En Macondo no hay el amor que quisiéramos. Ojalá quisiéramos o tuviéramos un amor como el que no fue en Macondo. En Macondo hay toda clase de egoísmos entre los sexos. Hay toda clase de sojuzgamiento de la mujer, toda clase de abandono de la mujer y parecen justificadas dentro de esas formas imaginativas de García Márquez todos los amores irredentos y todos los amores prohibidos, donde la concubina termina siendo la que gana las partidas y la esposa sacrificada, la esposa abandonada, la que termina por perderlas todas. Los amores lindos terminan partidos a bala como la espina dorsal de Mauricio Babilonia sobre el tejado por el que quería ver a su amada y tal vez por el que quería robársela para llevársela a hacer un nido de amor. Ahí termina la historia de Mauricio Babilonia y después la historia de esa muchacha que viene a perderse entre las nubes de un convento en Bogotá para que le roben su hijo y para que ese niño vuelva después a vivir las tragedias de Macondo. La familia pues es una familia muy particular en la historia de Macondo. Las relaciones entre los que producen y los que trabajan no pueden ser más duras. La sumisión de la mujer no puede ser más plena. Las alambradas que dividen el mundo fantástico de los gringos que llegan a trabajar con Mr. Brown a la cabeza y la historia de sumisión y de dolor y de un cierto resentimiento que anida en las almas de la gente de Macondo no puede ser más evidente. Macondo no es un mundo feliz. Macondo es un mundo duro. elevado a una realidad superior que es la realidad de la imaginación macondiana que termina por absorberlo todo y por engrandecerlo todo especialmente con sus defectos, con sus soberbias, con sus espíritus de venganza y de lucha, con sus contradicciones y con sus enormes frustraciones. Macondo es una gran novela, una inmensa novela, pero es que no suelen ser los mundos de la novela mundos felices y mundos apacibles y mundos tranquilos. Los grandes novelistas que se dedicaron a terminar con finales felices sus obras no fueron muy agradecidos por la fama ni ese es el mundo propio de la novela. Una novela tan sobrecogedora como Los miserables no se lee para buscar en ellos las grandezas humanas que existen y que existen de qué manera mucho más exaltadas esas grandezas que en el mundo de Macondo donde aparecen muy de tarde en tarde destellos de luz entre tantas sombras de la miseria humana como en la comedia humana de Balzac probablemente. Pero en Los miserables lo que queda de frente son las flaquezas, son los dolores, son los abandonos. Jean Valjean es un personaje maravilloso de la literatura pero su vida es una vida trágica desde el comienzo hasta el final. Vidas perseguidas, vidas de dolores. Los personajes de Dostoyevsky son siempre personajes aterradores en su dimensión trágica. Todo eso lo decimos porque nunca entendimos las palabras de García Márquez, perdón, sobre García Márquez que nos trajo el presidente Santos. Macondo es un mundo nuevo y antiguo a la vez ¿qué quería decir con eso? No lo sabemos. Donde son posibles las utopías de la paz. En Macondo no son posibles las utopías de la paz y nunca lo fueran. Que buscamos juntos, ¿quiénes? ¿Juntos quiénes? De la justicia. Si algo no hay en Macondo es un sentimiento de justicia, un sentimiento triunfal de la justicia. De la libertad, la libertad con la sumisión de la mujer, la libertad con el limitado ámbito que tiene dentro de las estructuras sociopolíticas de Macondo, de la educación. ¿Cuál educación? Si a la hora de buscar educación hay que buscar otro mundo. No se exalta en Macondo para nada ni la figura del maestro ni la figura del estudioso. Y sobre todo del amor. Es más bien la explosión de todos los egoísmos, de todas las prevalencias de los amores ridículos, como diría cierto novelista contemporáneo, o de los amores estrafalarios o de los amores fallidos. Macondo no es un mundo feliz. Es un mundo grandioso. Es un mundo apoteósico, apoteósico sobre tantas maldades humanas que se ponen así de relieve, tal vez para mostrarlas y tal vez para que por contraste alguien quiera decir que tenemos que tener un mundo distinto del que ha sido el mundo de Macondo, distinto de los pueblos condenados a otros 100 años de soledad, que es como 100 años de soledad termina. No termina en una apótesis, en una apoteosis de felicidad, sino en una advertencia de que tal vez le falten a ese pueblo, a esa gente, a esa descendencia, otros 100 años de soledad. No fue afortunado el presidente Santos en el discurso sobre García Márquez, quiso hacer una apología de la paz y terminó haciendo cosa muy distinta, que fue traicionando la obra, su sentido e inclusive su contenido real y profundo y dramático y cargado de sentido humano, que es el Macondo de García Márquez, que es muy distante de ese mundo feliz que quiso presentarnos con tan malas pinceladas y en tan mala literatura el presidente Santos allá en México. Le hubiera bastado hacerse acompañar de un hombre como Juan Gustavo Cobo Borda, por ejemplo, o como Costaín, el gran escritor joven que aparece en el tiempo, para que hiciera más literatura y menos política, que era lo que correspondía ser al pie de las cenizas del maestro, cuya sombra no va a declinar en muchos, en muchísimos años, de Gabriel García Márquez. Acaban de escuchar el editorial del doctor Fernando Londoño en la hora de la verdad en Radio Red a las 7 de la mañana, 25 minutos.